Flores hermanos, esperándome, cada palabra me hace enloquecer Me llamas amor, no por mi nombre, cuando tú más tarde no siento que El mundo dice que me ve feliz, cuando va todo bien Sé que para mí no eres, y cuando me vaya desearé no recordarte Y de rodillas te puse, es que la miseria nunca está sola, dicen No fue tu culpa, yo lo arruiné, no fue tu culpa, no sé lo que creo Los ángeles como tú no me merecen, soy eso que decían temer Soy eso que decían temer Bála, brá, brá ¡Gracias!